2 y si bueno qué onda cómo están amigos de youtube yo soy un picho gamer estamos en un gameplay más de calo duri avance world y 11 con la siguiente misión que es crash vamos a darle que si vamos a trabajar de forma normal y bueno vamos a ver más o menos lo que es la la como se llama la cinematografía o bueno el vídeo para más menos entenderle de lo que tenemos que hacer o la historia que nos está narrando aunque está en inglés pero pues muchos de ustedes hablan inglés y entienden el inglés yo lo entiendo un poco entonces lo poco que lo entiendo vamos a a tratar de ver no para llegar a la gente suelta y en la antártica ok creo que va a haber hielo aquí o qué onda esperemos que sí para darle un algo diferente al juego a ver vamos a ver vamos a ver qué pasó ya no quieren jugar con el software está vibrando del control está vibrando algo está caminando algo está caminando no sé qué está pasando pero se va a poner chingón miren ahí vamos ahí vamos cabrón ya llegamos a marte qué onda miren que vamos volando ok estamos pues dale gilipollas ay wey ahí vamos hacia el avión creo que lleva un cargamento o algo así ahora vamos para allá o qué ahí vamos a llegar le creo que ahí está donde tenemos que plantarla ahí dice ya plantamos la bomba y a ver creo que tenemos que que tal vamos estamos rompiendo el ala al avión ay qué hacemos coño qué hacemos vámonos vámonos pues vámonos ay wey wey qué tal es los propulsores ya todo bien moderno y todo el pedo acá chingón poca visibilidad bueno no me digas que vamos a caer en el agua o en el hielo porque eso estaría suicida eh mira ahí está la carga ah crash que mejor la misión la traducción de la misión es choque pero no entiendo por qué y ahorita estoy entendiendo por qué se llama choque porque creo que el avión con la carga lo lo derribamos y trae una carga no sé qué cargamento marihuana no sé qué pedro pueda traer pero nuestra misión es rescatarla acá no están cayendo meteoritos son parte del avión que pues vamos pues vamos 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 a miren estos a esto era están cayendo marcianos el más que que más que allá de traejar culero haciendo quiz cop mi madre este va a hacer donde se van todos los culeros Vamos, avancemos, avancemos, avancemos Ese cabrón anda snipeando ahí el culero ¿Qué pedo con ustedes, culero? Ahora ando medio gerradón con la mira, pero miren, miren Aja, a ver, ¿ustedes qué tienen que ver en ese entierro? No solo Vamos, pues vamos, vamos A huevo, güey, yo te apoyo ¿Quién no es más? Está buena la vergüenza, eh Vamos, avance equipo, avance No se enojetes No corras, güey Daos de culero Ok, empujémosla Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? A ver, díganme Porque estos güeyes nos van a partir la madre chido Ay, güey, vienen pinches Robocop, ¿qué chingas es eso? Méndigo, Robocop Toma, culero Ah, no mames Robocop, Robocop, Robocop Ah, nos mató Robocop ¿Qué pedo? Ah, a ver, a ver ¿Qué tenemos que hacer aquí? No mames No mames Ok, check point Creí que ya nos habían cargado la... La ñonga otra vez, pero no A ver, ¿para dónde la damos ahora? Eh, ¿qué hacemos, güey? Ok, ya Una lamparita No hay antorchitas como Minecraft aquí para ponerle A ver, ¿qué pedo? Pásale tú, culera ¿Y dónde nos dimos en la madre? Vamos, pues, vamos ¿Qué hay aquí? Son las rutas de Cacahuamilpa ¿O qué? ¿Vamos a ir a buscar diamantes, culero? ¿Qué pedo? ¿Qué vamos a hacer? Just some ice, we're clear Keep scanning Did you hear that? No one's gonna survive Put your fire, move my head No, sir, there's been no sign of the missing section Hold your shot Negative, they're scrambling... Group on the right is leaving Let's wait to rest And follow the others Wait for them ¿Qué madre? Esa ya ya Ah, mira, una computadorcita Ok Espérenme, espérenme, espérenme Espérenme, espérenme Estaba encontrando una computadora Tampoco me he descabechado De mi equipo Ya es hora de usar esta armita ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Otro pinche Robocop No, ese es Power Ranger Me parece Power Ranger del futuro Ah, culero ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Y ahora? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? No entiendo por dónde tenemos que ir ahorita Poco a poco, no sé si es de sigilio esta madre Oye, ¿quién hay ahí? Me gusta más esta Ay, 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 ¿dónde nos llevas, güey? Estás confundido de juego, culero ¿Tengo que ayudar o qué? Ah, mira, mira, tenemos que bucear. Ok, a ver, me está diciendo que yo me escabeche unos A huevo Toma, güeyes, toma Tú y tus brinquitos, me la pellizcan ¿Dónde pasa ahí? ¿Qué pedo? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Ay, güey, aquí Por ahí tenemos que ir No, sí, nada... No, sí, nada... No, sí, nada... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tenemos que ser aquí? ¿Qué tal es? ¡Coverse! ¿Y eso que no se nos da en el sniper? ¿Dónde más hay? ¿Dónde más hay? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Estamos cabrones con esa pinche arma, eh Ay, güey, ¿qué pasó aquí? Ah, ok, es por abajo Vamos, pues, vamos, pues, vamos, pues ¿Y los malandrines, qué? Es todo, cabrón Este güey ya estaba de nuestra parte desde la otra vez ¿Quién no se puede buscar a estos cabrones? A ver si traen armas o qué Dale, pues, ándale, pues ¿Dónde está el objetivo? Ah, está mal, lo vamos a ocupar A la de a huevo, eh ¿Dónde está, dónde está? Ah, mira, ahí viene, ahí viene Ah, mira, ahí viene, ahí viene Ok, creo que... Ah, mira, tenemos que recuperar esa madre Tenemos que recuperar la carga Ok, ¿y ahora? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver, a ver, creo que no entendimos muy bien ¿Tenemos que reaccionar rápido o qué? Vamos, 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 vamos Go, 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 go A ver, a ver, aquí, aquí, aquí Desea que le apretara a la A huevo Ahí tenemos la carga rescatada El destructor vuelve Ok, desbloqueamos un logro Y bueno, señores, aquí acabó la misión de Choque Espero les haya gustado Yo soy DomingoPitchoGamer Nos vemos en la siguiente video de... ¡Gracias!